Muy buenos días a la afición de YPICA TV. Bienvenidos a otro show de pronósticos para Pimlico. Hoy viernes 2 de octubre. No hay carrera sobre la grama, sobre el pasto. Así que la pista principal será el único escenario para las carreras de hoy, que son 11 en total, con el Pimlico Special, grado 3, como evento principal. Vamos a ver los tickets de YPICA TV. Ahí va a aparecer en pantalla el ticket para lo que es el PIC6 de este servidor en pocos segundos. Ahí está un ticket por, ese ticket es el del día de ayer. Vamos a ver nuestro director que coloque el PIC6, el PIC6 de lo que fue el, ahí está el ticket por 64 con 80, en la octava carrera 2 y 10, 2 y 10 en la octava carrera una doble línea y 5 y 8 en la decimada primera. Vamos a hablar entonces de esta sexta carrera en Pimlico, en el Stato of Allowands, que pasa de la grama a la arena en Cinco Fairlands. Se va a disputar la contienda, nos agradan tres ejemplares. On Muir, la número 3 con Trevor McCarthy, un ejemplar que viene corriendo de manera excelente en la grama. En su antepenúltima ganó en la arena mostrando velocidad, así que el hijo de Mitch Chips mantiene el primerísimo chance. El 2, Coups tries harder como principal enemigo, el hijo de Gun Astray. En su penúltima lo hizo bien en la arena corriendo detrás de la velocidad, llegando muy cerca al ganador. Tiene buenas actuaciones en esta superficie. Y el número 9 en tercer término, que se trata del ejemplar Charge to Victory. Este también va a correr por fuera, cazando la velocidad al número 3 y pudiera sorprender. 3, 2 y 9 en la sexta. Pasamos a la séptima en Pimlico, un Allowands Optional Claiming, que se va a disputar en una milla y dieciséis sobre la arena. El ticket del Apec Fight de este servidor por 54 dólares con dos dobles líneas. En la octava, 2 y 10. En la décima primera, 5 y 8. Y en esta séptima carrera vamos a indicar en primera selección al número 6, Tattooed, el pupilo de Timothy Keefe con Kevin Gómez. Un ejemplo que viene de perder dos veces muy cerca al ganador. Él va a correr cerca de la velocidad. Y en la cura final, caerazo de los punteros para buscar la victoria. Su rival es Tuffet Ombre. El número 2, al igual que él, va a correr muy cerca de la punta. Segundo, tercero, a dos o tres cuerpos. Y va a iniciar su embestida en la recta final. Y el número 3, el callo Tap de Mark. Otro que corre cerca de la punta. Probablemente pudiera hasta correr en velocidad en la jornada de hoy. Este pupilo de Claudio González, aprovechando las tres libras de ventaja respecto a sus rivales y tratar de sorprenderlos de punta a punta. 6, 2 y 3. En la séptima carrera, pasamos al octavo en una Starter Allowance que se va a disputar en Cinco Fernand de la grama a la arena. En primer término, íbamos a indicar a la veloz Too Much Tip. Una pupila de Ron Potts con Daniel Centeno. Una ejemplar que en su penúltima corrió bien en la arena en forma aceptable. Ella tiene actuaciones precedentes. En el año 2019, donde se vio muy solvente en la arena. Y la distancia es muy corta. Pudiera ganar de extremo a extremo. Acompáñenla con la número 10. Una ejemplar que se vio muy bien en su última, Foggy Dreams. Al contrario de sus carreras precedentes en la arena. Ella corrió muy cerca de la punta. Atropelló temprano. Y si eso lo hace hoy, pudiera ganar de nuevo. Y cerramos con la número 6, Delicious Pursuit. Una ejemplar que tiene un tremendo pedigil. La hija de Spex Town. Sus mejores carreras en la grama. En la arena no es tan efectiva. Pero tiene actuaciones aceptables. 2-10 y 6. Pasamos a lo que va a ser la novena carrera en Pimbley. Con Startup Allowence. En Seth Fernand sobre la arena. Vamos a indicar en primer término el 2-Stroll Smoking. El hijo de Stroll que viene de una bonita victoria en su más reciente. Un ejemplar que lleva de 8-3 en la distancia. De 8-4 en lo que va de 2020. Un ejemplar que sale a correr adelante. La pista lo ayuda bastante. En segundo término vamos a indicar al 1. En este caso va a ser defendido por el 1-A. El caballo Saundershuk con Trevor McCartney. Un ejemplar que viene de dos victorias a Lilo en Delaware y Park Racing respectivamente. Él va a correr colocado detrás de la velocidad del número 2. Y en la curva se le va a ir encima. Lo pudiera doblegar. El hijo de Super Saver y cerramos nuestro pronóstico con el número 3. El ejemplar Hold Me Back. Otro que anda corriendo muy bien. El de Claudio González que lo reclamó en su última. Una efectividad de 28% cuando viene a reclamar un ejemplar para Claudio González. Un caballo que va a correr también muy cerca de la punta o en la punta. Dependiendo de lo que haga el número 2. Y en esta pista rápida hay que tomarlo muy en cuenta. 2-1-3. En la novena pasamos a la décima carrera. Un starter Adowinds que pasa de la grama a la arena. Una distancia de aliento de una milla y un 16. Y vamos a indicar tres selecciones. Nos agrada muchísimo el número 7. El ejemplar Avidan Star. Es la velocidad de la carrera. En la grama nos gustaba. Nos agrada también la arena donde ha corrido muy bien. Va a salir a marcar parciales y tratará de apoyarse en la pista para ganar de punta a punta. El 8 Patriot Drive en su antepenúltima ganó en la arena en gran forma. Bueno, llegó segundo. Quise decir, corriendo en velocidad. Muy cerca el ganador. Este es Patriot Drive. El hijo de Majestic Warrior. Va a perseguir a Avidan Star y tratará de desplazarlo en el tramo final. Y el número 13. Singapore Trader con John Velasquez. Un ejemplar que tiene mucha experiencia en distancias de aliento. Por algo la monta del astro, de la leyenda de Puerto Rico. John Velasquez sobre este pupilo Horacio de Paz. Y pudiera este ejemplar anexarse la victoria. 7-8 y 13. Asegurando la décima. La décima primera carrera es el del Público Special. Un grado en tres. En una milla y tres dieciséis. En lo que es lo mismo 1.900 metros. Aquí el número 8 destaca abiertamente. Los que lo puedan colocar como base, háganlo. Tienen mucho chance. El caballo Owendale. El de Brad Cox con John Velasquez. Viene de un excelente segundo en el Alishiba. Detrás del caballo By My Standard. Previamente quinto detrás de Tom The Attack. Y antes había ganado un state de 100.000 dólares en Churchill Downs. Él va a correr colocado. Va a rematar fuerte temprano con John Velasquez. Ha trabajado muy bien. Cinco fuegos en un minuto y dos quintos. Es su último ejercicio. El número 5 es su gran enemigo, Tenfold. Un caballo vulnerable porque no tiene velocidad. Pero el año pasado este caballo voló en la recta final. Y ganó esta misma carrera. Así que hay que tenerle mucho respeto. Un caballo que siempre está habituado a correr contra los mejores. Y el número 9 en tercer término es el plan Harper's Fair Ride. Buscando un buen dividendo. Un caballo que pudiera tratar de correr más cerca de la punta en la jornada de hoy. Y sorprender para el establo de Claudio González en el Primlico Special. 8, 5 y 9. Vamos a ver los tickets de Ipica TV. Ahí está el Olympic Fight del Caribe Palma por 25 dólares. En la segunda, el 2. Es su primera base. En la cuarta, el 9. En la segunda base del Caribe. 64,80. El ticket del Pixi está servidor con dos dobles líneas. En la octava, 2 y 10. En la decimaprimera, 5 y 8. El ticket del Caribe Palma por 100 dólares con 80 centavos. En la octava, el 2. Es la base del Caribe. Vamos a ver el ticket del IP Fight de este servidor por 54 dólares. En la octava, 2 y 10. En la decimaprimera, 5 y 8. Y el ticket del IP Fight del Caribe por 21 dólares. En la octava, el 2. Es su base. Agradecidos por su sintonía. En breve tendremos mucho más a través de Ipica TV. Si, 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 si.